¡Hola amigos de MDQ Team! ¿Cómo están? ¡Hola amigos! No, me quedé con el... Acá me gritó. ¿Cómo andan gente? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Bueno, nosotros, ustedes nos verán por la magia de la edición, parece que nos estamos yendo. Pero no es así. Sí, nos estamos yendo. Pero bueno, les vamos a mostrar hoy un video espectacular, tremendo video. Hoy somos guías de pesca, guías de pesca. Hoy no pescamos, llevamos gente a pescar. Si quieren contratar este servicio, por favor, nos van a decir. Junten mucha plata. Mucho, sale mucho. Somos carísimos. Muy, muy caros, muy caros. Y después de lo... No éramos caros, pero después de lo que van a ver ahora, somos carísimos. ¡Qué carios que son! Hoy creo que vi un cuatriciclo así para venir acá. No, no, está prohibido cuatriciclo. Está prohibido cuatriciclo. Está prohibido cuatriciclo. Está prohibido. Bueno gente, nos vemos. Adelante. ¿Qué nos vemos? Adelante. Bueno muchachos, si se viene el tercer tiempo, y el tercer tiempo, si hablamos del tercer tiempo, se llama Terramare. Hay cosas acá. Bueno, no vamos a abrir todo porque hay algunas cosas que son... ¿Por qué no? Porque no te voy a convidar todo. Porque si. Lo somos mucho. Esto es peperoni. Que le gusta a Fede. Esto va para la pizza. ¿Te gusta a Fede? Esto va para la pizza. No importa. Peperoni. Peperoni. ¿Quién dijo que va para la pizza? Que está en la constitución. Longaniza. Eso va para ahora, para la playa. Hay uno que yo lo probé ayer. Ah, wow. Ah, mirá. Y... Salame criollo. Como no me gustó, me lo voy a llevar porque... No, 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 no. Acá, no te gustó, sí. Salame criollo. Ah, ese lo quiero probar. Esta se lo traje especialmente para Fede. ¿Qué es? Pitina. Pero, claro. Porque a Fede... Me dijo, ayer me decía, cómo me gusta la pitina. Y yo... No, eso lo... Vos sabés que me... Tiene aspecto de bueno. Pitina friulana. Pará. ¿Y la de pistachos? Pará. Pitina friulana. Vos me lo metiste. Chistorra. ¡Oh! ¡Oh! La chistorra va como piña. La chistorra va como piña. Salame mediterráneo. Este tiene pistachos y tomate seco. Abrí ese. ¡Uy! Tomate seco. Qué rico adentro. Qué rico. Y de terramare, este es el de arándanos. Ese sí es, pará. ¿No es? Ese es mío. Ese es para Fede. Arándano, nuez y queso azul. Ah, che, pará. Con queso azul y todo, pues queda bueno. Entonces, el de arándanos y la pitina... No, no. Vamos a probar. Vamos a probar. Un aplauso para terramare. Un aplauso para terramare. ¡Oh! ¡Bien, querido! Muchas gracias, Javier. Un de terramare espectacular. Producto de ahora vamos a mostrar cuando lo vayamos contando. Sí, se nos va a hacer la picadita. Producto de terramare primerísima calidad. Vamos a hacer la parte... Vamos. Arrancamos con esto. Espectacular. Un laburo menos. ¿Y cómo lo...? Bien empeladito. Bien empeladito. ¿Ya no? ¿Han pasado el vacío? Chistorra. Chistorra. ¿Y cómo le da la forma? ¿Eh? ¿Lo pelan previo ya? Antes de haber pasado el vacío. Qué sé yo. Yo lo pongo. No tengo idea que cómo hace. Una pregunta. Si querés le mando un mensaje. Le mando un mensaje a Javier y le pregunto si querés. Le mando un mensaje. Voy a revisarlo de algo así. La pregunta es válida. Porque cómo le dan la forma. Porque los pelan. En algún momento los de pelan. La chistorra por favor. Uhhh. Los ricos que... No. Los ricos que es esto. Prueba allá en probando. Probá esto. Los ricos que es. Uhhh. La chistorra. Me gustó. Esto quiero cortarlo. Quiero ver cómo es adentro. La piscina de Fede. No, no. Pero vos sabés que le tengo fe a yo. Fede. Cortalo por el medio. ¿Ves cómo es? Mira. A ver. Eso tiene polenta a la vuelta, ¿no? Si. A ver esto. Eso es exquisito. Muy bueno. Muy bueno. Ahhh. Esa la hace un amigo. También. Qué pinta que tiene. Mmm. Qué bueno está, che. Oh, buenísimo. La chistorra está buenísimo. Esto está buenísimo. Qué tiene esto al último? Es buenísimo. Polenta. Es riquísimo. ¿Cómo se llama esto? Pitina, ¿no? No sé, pero es riquísimo. Pitina. Pitina. Pitina turuleca. Pitina turuleca. Pitina turuleca. Pitina turuleca. Riquísimo. Oh, oh. No, riquísimo. No, riquísimo. Qué boca pajo. Qué tiene eso dentro? Cositas. Este es el Mediterráneo. ¿Avellana? Avellanas. Probálo, Fede, probálo. Obvio que sí. Mirá este, este, mirá. Probálo, eh. Y me decís qué tiene. Qué rico están están, che. Esto es rico. Esto es un 20. ¿Qué es? No, no. Qué fiambre. Por Dios, qué fiambre. Esto ahora te digo. Esperá. Ahí lo pruebo. Ya lo probaste recién. No, pero no estoy seguro. Quiero confirmar. Dejen de probar hasta que yo pueda cortar que quiero hacer la foto con la tabla. No, pero es muy rico. En serio. Está bueno. Está espectacular. Está muy bueno. Muy bueno. Voy a seguir desatando el pan. Avellana. Avellana. Muy bien. Qué tablas de fiambre armamos, por Dios. Mirá, mirá lo que es esto. Longaniza. Peperoni. Salame. El mediterráneo, que es el que tiene tomates secos y pistachos. El que tiene queso azul, nueces y arándanos. La pitina y la chistorra. La pitina. Vamos. Mirá. Yo me voy a comer. Este que tiene... No, no tiene de todo. No, este. Mirá este. Muy bueno. Muy bueno. No, el arándano está un lujo. Y un vinito. Un vinito. Tenía que... Tenía que venir un vinito porque... Tenía que jugar. A ver... La gente de Almamola si se juega con nosotros. No tomamos vino, pero vamos por pedir que no quede. Obvio. Vamos para adelante. Después del tercer tiempo, ¿qué viene? Fede jodiendo para entrar de vuelta al mar. Quiere entrar a pescar solo. Va a pescar. Y si lo dejamos solo se ahoga. Así que lo vamos a entrar a que pesque. ¿Eh? Quiere entrar a pescar solo. No. Va a pecar. Lo vamos a tener que entrar a pescar. Porque si no se ahoga este. Somos así. Somos guías hoy. Hoy estamos de guía. Si quieren contratar el servicio figura el teléfono al pie del video. Hoy somos guías. Somos carísimos. Pueden llamar. En la descripción del video pueden llamar. Incluye la salida guiada. Carnadas. Equipos. Picada. Y ropa de sal. Y ropa de sal. Así que muchachos. Contratennos. Pregunten precios. Y se los vamos a pasar. Eso sí. No se asusten. El servicio es caro. Ya lo decimos que es caro. Es caro. Qué caro. Qué caro. Qué caro te va a salir. Che. Qué caro te va a salir esto. Él nos invitó a pescar en el Sirius otra vez. Limones. Buah. Por hoy está pago entonces. Por hoy está pago entonces. Se lo sequiamos. Oye. O sea. Aparte le comito a la frutilla. Además. Una frutilla. Una frutilla. No. Yo no te guardié la frutilla. No. Yo te mandaste un mensaje. Te mandaste un mensaje diciendo. Te parece. Bueno. Pues estábamos en vivo. Vamos. Adentro. Te hicimos golpeando una galita en la frente eh. Qué te pareció la entrada. La movidita. Mojita. 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 Ahora. Por qué tenemos nosotros los pelos mojados. Y no nos caímos. Qué manera de pasar. Hola fuerte. Esperamos. 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 Y era como una secuencia de viejos. Una tras la otra. Pero. Qué te dijimos. La pericia entra. Y nosotros de casualidad. Ja. Bueno. Vamos a armar pa' veces. Vamos a sacar la caña. A ver. Vos pensá que somos dos iconos de kayak fishing. Atendiendo a Fede. Sí. Que ni caña trajimos nosotros. Es caro. Es caro. Conozco. Pero hasta la niña le estamos poniendo. Le vamos a sacar los congrios. No. No. Pará. Yo no arreglé. No arreglé el precio por los congrios. Estaba. 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 Que van solo ahora. Sí. Ahora. Porque ya pasó de. Sí. Tiene una auténtica Twitty. Estas son las de Twitty. La línea Twitty. Vas a pescar con una línea Twitty. No es cualquier cosa. ¿No es cualquier cosa? No. Twitty trabajaba en Mercedes. O trabaja en Toyota. Jeje. Guarda. No tiene nada que ver con la línea. Pero es así. Twitty es jefe de taller de Toyota. Un genio. Un genio. ¿De Toyota a dónde? De la cámara de plata. De la cámara de plata. Sí. Ahora ya saqué turno y voy a llevar la Toyotita mía. No sé si me llegan a entrar con la Toyotita 2000 toda estartalada en la agencia Toyota. La hecha. Que me pegan. Y te van a decir ahí. No. No me van a echar. Me van a decir. Es tanto. Y ese tanto va a ser mucho. Sí. No, no, no. Mejor ni aparezco por ahí. O lo voy a visitar Twitty. Tomo unos mates y dejo la chota afuera. Qué enrido tenés la línea esa. Gracias. Encarnada trajiste? Ahí abajo de yo estaba. Ah, acá hay. Cuchillo no sé si trajimos. Yo traje. Ah, bien, bien. Bueno. También le tenés que encarnar. Juntos juntitos. ¿También le tenés? Aquí está la versión Chonito Lengo. Está bien, pero bueno. Chonito Lengo. Pero pará. ¿La encarnada estaba en mi contrato? El servicio Full Premium HD. Todo completo. Con la picada, todo. ¿De llapa picada? No era cualquier picada. No, encima. No era cualquier picada. Bueno. A ver. No nos defraudee, cliente. No, no, no. No, no. Florencia no va. Es Florencia la chava. Va a tener que llevar al exorcista después. Marinero 1, cortale más carnada al señor. Me siento trayendo un jeque árabe. Ja, 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 ja. Ponete la capucha. Ponete la capucha. Ponete la capucha. Es un jeque árabe. Ja, ja, ja. Ay, Dios mío. ¿Y qué está haciendo? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será lo que...? Aguarda que la anécdota se batean. Cuando te dice apagá, apagá. La anécdota es prohibida. Es prohibida. Que eso es grande. ¡Está pescador! ¡Maestro! ¡La corvina! ¡Corvina! ¡Qué groso! ¿Cómo era ese...? ¿Cómo era ese...? Por 50 mil pesos más te hacemos creer que sos un gran pescador. ¡Uhhhh! Libera esa bestia, por favor. Cuidado. Cuidado Fede. Cuidado Fede con esa bestia. Cuidado Fede. ¿Necesitás ayuda? No trajimos cuchillo, ¿no? ¿Para qué querés cuchillo? No, no. Por si no había carnada. Sí, hay carnada. Vos tranquilizáte, disfrutá de la pez. ¿Tranquilizá la carnada esta? Para cuando la terminé, estamos... Mojado. Devolución. Sí. Lo explica. Lo explica todavía que va a doler. ¿Tenés carnada, querido? No. Cortame carnada para el lene. Sí, señor. Cortame carnada para el lene. No trajimos picadita, ¿no? ¡No! La pastina para todos lados. Sí. Picada, picada quiere todavía. Mi cuchillo. Mi cuchillo está ahí, flotando. ¿Tú lo puedo calificar en algún lado? Sí. ¿Sí? Cinco estrellas. Tenemos nada más que para apretar las cinco estrellas. Las cinco estrellas. Es un Uber, güey. La bloqueado. No, ¿no viste la de Google? Que vos podés entrar a un restaurante y después lo calificás. Claro. Y bueno, ahí nosotros vendríamos a ser igual. Nos googlean y ahí nos ponen cinco estrellas. ¡Nada más! Y en los comentarios solamente la palabra excelente se puede escribir. O sublime. ¿Con cuánto aliento me dieron? Claro. Pensar que yo no sabía pescar. Pensar que yo no sabía pescar y sacó una corvina gigante. No, no. Lo que me peleó la corvina esa, gracias a los chicos. Hay un sketch del luthier que dice... Yo era un infeliz, arranca. Así el tipo. Entonces, ¿yo podría ser el infeliz hoy? No, 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 no. Vos sos... No, mi rey. No, mi rey. No, mi rey. Yo soy su infeliz. Mandalo. Mandalo para abajo. No, mi Brad Pitt. Pará. Por otro, por otro 25% te hacemos tener que sos lindo. Pará, ya le mandato 25% no 25 mil. Por ciento... por ciento. De la salida... No, 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 es un laburo Salud Sí, sí, está bien Ahora, ¿por qué vos bajaste la caña Y bajó a plomo? Le pusiste 50 gramos más de plomo Y el de él va a Punta Mogote Llega Pesca mi chavo de bronzo ¡Idolo! ¡Ay, mi Pablito Guisanti! ¡Dale, boludo, se te escapa! Yo lo metaba, pobre Pablo Pablo, perdóname, perdóname, Pablo Pero sos el referente, pescador lindo y fachero ¡Mirá qué bagre hermoso! ¡Qué grande ese mi mozo! Bueno, ¿sabés cómo sacarlo? Ya lo vamos a saber, ¿verdad? Y lo has visto bailando Julio Boca ¡Me está boludeando ya! ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué pasó Master of the Universe? Ah, lo estaba pinchando el anzuelo, pobrecito Agarre con confianza, si no Pero agarralo con ganas Aguardo, aguardo Ahora lo tengo acá Pará, me pincho con el anzuelo Sacá el anzuelo, dale Nada, nada, cierto, increíble Sí, una pequeña muerte tiene el anzuelo Haría el baile del pescado, pero... No, porque no incluye el servicio, todavía no va a arreglar No, ah, bien, bien, entonces vamos a arreglar Bueno, ¿el bullying está incluido? ¡No! ¡No te estamos haciendo bowling! ¡Má carnada! ¿Má carnada? Má carnada, asistente Si no sé, Michiano Reeves No, no Bowling no, no Y constantes Pescame rápido y furioso Ahí va, ahí va Vamos, vamos Si, si es mucho Aflojamos Aflojamos Ahí está Este pibe impresionante Este pibe impresionante lo que está pescando Son los guías Impresionante, impresionante Es uno atrás otro Salvo por el bowling No, qué bowling Qué bowling Te estamos alentando, viejo Qué grande mi bojovi Salvame del puente Es mi bojovi No, no es mi bojovi Es más grande ¿Y está tragado? No, no, no está tragado Está bien agarrado Ah, no, no está tragado No, no Fue el jamás Pero mirá que he venido a pecar Y nunca vi a alguien cañar Con tanta licencia Encañame Encañame Pará, pará, pará 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 Ahora sí Dale Esto no es para Quiero ser corvina Uy, esos son horribles Eso sonó mal Sí Quiero ser corvina Y que me gusta desear la boca No, no querés ese bagre No, es bueno Porque es muy paracitoso Sí No, pero tú mirá Mirá Está sanito Hermoso Chau Mucho, mucho, mucho Sí, sí, sí Bueno, vamos por otro Vamos por otro Tiene carnada ¿Tiene carnada, señor? A ver ¿Desea un whisky? ¡No! ¡No! ¡De abajo no tiene! ¡De abajo no tiene! Dale Dale que le acabo de cortar Frenzquita Señor El mejor pedazo de anchoa Para usted Muchas gracias Después va a querer ir con el otro servicio Del de Sirius ¡Nah! Nada que ver Nada que ver Nada que ver Con la golpeadura que nos hizo pegar ¡Jolidad! Sirius es muy buen Los salmones que nos hizo sacar también Bueno, así está Tenemos que ir con Sirius ¿Cuánto hace que nos vamos? Sirius no me hace boludo Gracias, Nico La última vez que fuiste con Nico Creo que sacaste la mitad de los pescados que sacaste con nosotros Sí, pero era más grande Era más grande No digo nada y lo digo todo Creo que sacaste un limoncito chiquito Y nada más Y perdimos tres riñones, más o menos No, no No, no La otra Nos fuimos en el chatecito Ahí la pasamos re bien Ahí la pasamos espectacular Sí Qué chate que tiene Nico 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 Tenemos que ir a pescar, Nico Si quiere salir de pesca en Mar del Plata Sirius Pesca Buenísimo No, recomendadísimo Mejor servicio Aparte tiene la mejor onda Y es buena gente Y la buena buena Ay, mirá lo que hizo Enredó No quiere que le hagamos Señor Nosotros le desenredamos No quiere que le hagamos bowling Pero es casi imposible Todo lo posible Claro Él está haciendo un esfuerzo para eso Bueno, dale Hablá menos y atendé más Sí, ahí la tienda Ahí la tienda El servicio no incluía Encarnar y ponerle un langostino ¿Qué langostino? ¿Un langostino le va a poner? ¿Y entero? Nah Vos estás loco Es que acá no nos andamos chiquiendo Con un poquito de langostino Ni le limpiar el anzuelo y todo Sí Y líneas tweaky Nah, bueno Eso ya es De soyota Ahora te tengo fe Soltá el pico Bueno, ¿se enganchó o tenés pique? No tengo Ya no tenés carnava Ya no tenés carnava Fíjate El langostino El langostino El langostino El langostino Queda un langostino Te aviso Dale la mitad Y quedate con el cuerito Y quedate con el cuerito ¿Dónde sigue, manquito? Vamos a ponerle medio ahora, señor Mirá, 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 mirá la Florencia Corvina, corvina Mirá la Florencia, mirá la Florencia como pelea Vamos, Fede Sos bueno Sos bueno, Fede Uy, mirá que largo ¡Qué gatuzo! Aflocale, aflocale, Fede ¿Querés que te lo saquemos? No, no, no Ese pecado no se lo podés sacar No seas jodido No seas basura, ¿no? Cansalo, cansalo, cansalo Está en el servicio incluido Mirá lo que ¿Está incluido en el servicio? Qué pedazo de gatuzo Lindo No, no, pero es grosso Con razón tiraba tanto Ahí se amatan, bro Ahora sí, subilo y sacalo Eso ya no está incluido en el servicio Tanto no Bueno, le voy a pagar Le voy a ayudar Bien, Fede La vas liberando ¿Carnada tenés? Pará, pará No, no tiene Pero dame que se le enganchó en la soga No, no, yo le sigo Yo le sigo ¿Eh? Ah, trae para acá Con servicio Mirá el enredo Ah, y desenredarle la All inclusive Desenredarle la línea Va a ser carísimo eso ¿Tiene que ser en dólares la propina? No, no, no No somos tan exigentes No, pero nosotros estamos muy acostumbrados al turismo extranjero Sí, pero igual el dólar El dólar viene para atrás Sí, sí, sí Tardo temprano recupera Pero para, para, para Que voy a desenredarle la punta de la caña Bueno, vaya a ser que se le enrede la punta de la caña Después Acá tarde o temprano Es solo cuestión de tener paciencia Ay, madre de Dios Madre de Dios ¿Cómo está pescando este muchacho? No, la parte Lo sensible ¡Si no le hizo la amas! Lo sensible que es para el pique Lo sensible que trae con el picado Sí, sí Muy sensible para el pique está Otro gatuzo Me parece que es macho Me pareció que era toro esto ¿Qué bien puede ser este? Bueno, a la pasada de la próxima vuelta lo agarro Claro, este es macho ¡Qué gracia! Para, ese bicharraco, madre ¡Bebió! De pelote Quiso arriba de caña No, pero es machito Este es pero chiquito Pegó un coletazo Sí, sí, son inquietos Son inquietos Estás pescando lindo, ¿no? ¿La verdad? Sí Casi me lo sacó de arriba de caña Mira esa caña ¡Mirá la cara! ¡No sabes! Se está sacando pecado Está seco de vientre Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ya llegaste Corvina Hermosa corvina Lindo, corvina Guadá, guadá ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quiere profundidad? Ella quiere chistro En la carnada grande, ¿viste? En la carnada grande Exacto ¡Uh! Qué de pelote va a ser este muchacho acá Tengo un lente mojado Pero igual No puedo no firmarle la captura Vamos a ver bastante las patas Porque está pasando por abajo Sí, está pasando por abajo Sí, está pasando por abajo nuestro Y es Groso, groso, groso Yo sé si tanto, ¿eh? Sí, sí, sí Pero que está Y esa caña no está arqueada de gusto Discutidora Discutidora, discutidora Sí Sí ¡Uh! Altarraya Altarraya Hizo Hizo Como diciendo Y ahora qué carajo Y ahora qué carajo Con este bicharraco Dale, dale Trae Ah, trae La, dale Qué bueno que ya lo conocí Soltó un poquito en ahí Ahí está Hicimos una biopsia Sí, se chapa Para que eso Apago la cámara y te ayudo Es increíble Es una cosa ¡Ay! Mirá como se le plantó Ay, como se le plantó Para, para que se le plantó Me da un poco de miedo Que se le haya plantado tanto ¿Qué puede ser? Puede ser Un congrio Manso, manso Corvino no es Corvino no es Gattuso no da vuelta Gattuso tampoco, te diría Pescadilla tampoco Puede ser una raya Puede ser otra raya ¿Qué es como lo disfruta? Sí Qué lindo No tira tampoco Tengo la sensación De que se enganchó No, la puta ¿Qué? Tengo la sensación Que se enganchó No, no, no No, no, no La afloqué No, no, la afloqué No, no, la afloqué A ver A ver Fíjate un chirrito Sí viene Se enganchó A ver, sí, ¿no? Sí, está enganchado A ver, dame la punta Para acá Trae el hilo Ay, Dios Usted tiene menos sensación Dale, puta Queda un pescado, eh ¿Eh? Dale, quede un pescado Tenía un pescadito, querido Dale Sacalo Vamos, que ahí viene el enganche Vamos, que ahí viene el enganche Vamos, que ahí viene el enganche Una raya El enganche y una raya ¿Qué dice? ¿Estaría enganchado en el fondo? No, ya Mirá Mirá Mirá, mirá Ya ni te preguntó Ya ni te preguntó, viste Pasó derecho Dale, rayita Dale, rayita Bueno, pero es más chiquita No sé por qué se le plantó tanto Vaya la guarrillita No lo jodas más ¿La querés o no? Mirá, tiene espinitas ahí atrás Sí, tiene dos espinitas ¿No la querés? No, veá ¿Qué? ¿Querés llegar a la cargar? ¿O si querés llegar? No, da, larga el agua No, se le acabó lo que había pagado No, se quedó sin carnada Chau A la costa, vieja ¿Buzo tienen por esa casualidad para arindar? ¿Un buzo? No, un buzo Tengo uno de Cial Si te sirve Ah, está, está Eh, cómo lo maté ahí, eh Bueno, nos vemos en la costa A ver cómo nos va Si nos ve con los pelitos chorreando otra vez ¿Qué creés? ¿La caña? Bueno ¿Podemos marinar todo? Nos vamos Bueno, gente Nos vamos a despedir Tengo frío Están los amigos de Cialfa acá Vamos, vamos con ellos Vamos con ellos Vengan, vengan, vengan El que vale es este El capitán del equipo Estos dos son un desastre El capitán del equipo Aparte será él Que se la bancó pescando el costa Lo verdad que si le puso Le puso garra No sacó nada Pero le puso garra La actitud estuvo La actitud estuvo Hace mucho que no veíamos Que llevara tanto la línea Es cierto Así que bueno Por eso no pescó Si no pescaba Sí, sí Nada que ver con Y eso no le pusimos garra A nosotros No le pusimos garra Bueno, gente Nos despedimos Gracias a ustedes Por seguirnos hasta acá Recuerden La ropa de Cialfa Yo la mía la tengo ahí Porque tenía esta Básicamente El buff para el gordo Que no tiene cogote Pero igual Hagan de cuenta Que tiene cuello O sea Entre esto Y esto va un cuello Me pongo unos lentes Negro Chau Aunque tiene Los que tiene Que me van a conocer ¡Ese auditores! No, es para la fama Sí, para que no te reconozcan La gente ¡Ay, me va a oficio! Bueno, gente ¡Auxilio! Ahí está, listo Saludos a todos Chau Da-da